Buenas noches, bienvenidos otra vez tratando de resolver algunos problemas de audio que hemos tenido ahora tenemos este nuevo equipo y bueno para probarlo vamos a presentar el día de hoy la clase de síndrome de fragilidad. El síndrome de fragilidad es una entidad que es muy reconocida en el mundo geriátrico y es este síndrome en el cual cualquier cosita que le pasa al paciente mayor le afecta en gran medida o sea un estímulo muy pequeño causa grandes consecuencias y repercusiones en su salud y el día de hoy vamos a estudiar qué es lo que lo causa y cómo podemos prevenirlo un poco entonces espero que les guste. El síndrome de fragilidad como vimos en la clase de vejez y como hablamos o tocamos varios de los temas allá va a ser una característica de la mayoría de los pacientes mayores, mayores de 65 años que tienen un envejecimiento que no es exitoso o sea empiezan a tener patologías, empiezan a tener otras características de vulnerabilidad hasta desembocar en este síndrome. En el síndrome de fragilidad se caracteriza porque numerosos sistemas pierden su capacidad de adaptación y entonces el individuo es más vulnerable a daños que vienen del medio externo y esto genera en los pacientes un alto riesgo de cambios físicos y mentales dramáticos ante retos muy pequeños. Lo que dicen mucho en la literatura es que los diferentes organismos del cuerpo pierden su capacidad de adaptación y pierden su reserva. Imaginemos que el cuerpo es como esta serie de piedras que nosotros tenemos aquí, o sea todo el tiempo tiene que estar en balance y todo el tiempo uno tiene que compensar las desviaciones del otro, de manera que si de repente sopla el viento, si no se compensa bien todas las piedras se pueden caer. Poniendo un ejemplo ya de la vida real, vamos a suponer que ustedes van caminando por la calle y de repente se tropiezan y se fracturan una piel. Si nosotros somos personas jóvenes o personas mayores pero con una buena capacidad de adaptación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues no importa que nos hayamos roto la pierna, lo único es que conseguimos unas muletas y entonces caminamos con las muletas pero desarrollamos la fuerza de los brazos, del tórax, etcétera. Un paciente mayor cuando se rompe la pierna, como ya no tiene esa capacidad de adaptación, ya no puede recuperarse y ya no puede compensar de la misma manera. Esto lleva a los pacientes mayores a un círculo vicioso que se empieza a empeorar, que se convierte en una espiral, que los puede llevar a trastornos muy importantes. Entonces tenemos un paciente que tiene fragilidad, que ahorita vamos a ver cómo sabemos si un paciente tiene fragilidad o no. Esto implica que sus órganos y su cuerpo en general tiene bajas reservas, o sea, no tiene la capacidad de adaptación que tenía antes. Antes se puede adaptar a todo, ahora ya no tanto. A partir de la fragilidad le ponemos o el medio le impone un reto biológico. Este reto biológico es algo que normalmente saca de balance el cuerpo de este paciente. Ya puede ser una patología, cualquier enfermedad, desde una gripa hasta lo que sea, pero puede ser incluso una intervención médica, el dar un medicamento nuevo o el meterlo a un hospital, ponerle soluciones, etcétera. Todo esto es un reto biológico al cual se debería adaptar el cuerpo del paciente, pero no se adapta tan bien y esto genera una nueva patología. Las patologías más comunes, lo vamos un poquito más adelante, pero pueden ser inmovilidad, delirium, caídas y esta patología en sí, que es fuente o es fruto del reto biológico, genera ya el círculo en el que esta patología hace un mayor reto biológico y genera una mayor patología, se genera un mayor reto biológico hasta que la fisiología del paciente no lo puede soportar y el paciente fallece o queda permanentemente incapacitado. ¿Cuáles son los acompañantes clásicos clínicos del síndrome de fragilidad? O sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar en todos los pacientes que tienen fragilidad? El paciente se va a mostrar de manera habitual agotado, o sea, todo el tiempo va a estar cansado y no tiene energía de hacer nada. Va a tener una disminución importante en nivel de actividad, o sea, cada vez va haciendo menos actividades de la vida diaria. Es el viejito que de repente ya no sale de su casa, luego ya no lee los libros que le gustaban, luego ya no pasa tiempo con los familiares y así va degenerando y va teniendo cada vez menos actividades. Es muy característico también una pérdida de peso, el paciente ya incluso deja de comer, deja de hacer ejercicio, entonces pierde masa muscular y el peso se va para abajo. Aunado a la pérdida de masa muscular, tiene también una pérdida de fuerza, una pérdida de equilibrio y de resistencia, etcétera. Y por último, la pérdida de equilibrio, de fuerza, de resistencia, el agotamiento, etcétera, van a desembocar en que el paciente tenga una marcha lenta. Y la marcha lenta, de hecho, va a ser una de las características claves y más comunes de este síndrome de fragilidad. De manera que para hacer el diagnóstico, la herramienta más accesible para la población, pero también de las más exactas es la velocidad de la marcha. Un paciente que ya está teniendo una velocidad de la marcha menor a 0.8 metros por segundo, o sea, al paciente le pedimos que camine de manera normal y vemos que camina muy, muy despacito, camina menos de 0.8 metros cada segundo, ese es un paciente que tiene un alto riesgo de presentar fragilidad. No es lo mismo que fragilidad, pero tiene un alto riesgo. Otra prueba que se hace de manera muy sencilla y que nos puede dar evidencias o pistas muy importantes, es la prueba TUT, Timed Up and Go Test, o prueba de levántate y anda. Esta prueba consiste, nosotros tenemos un paciente que está sentado en una silla y le pedimos que se levante como él pueda, apoyándose las dos manos o de lo que él quiera y que camine hasta una línea que tiene que estar pintada más o menos 3 metros más allá de donde está el paciente. Entonces tiene que caminar hacia la línea, puede usar soportes como bastones, etcétera, andaderas, pero tiene que llegar a la línea y después tiene que regresar y volver a sentarse. En general, si el paciente tarda más de 10 segundos en realizar esta prueba, también significa que tiene un riesgo elevado de presentar este síndrome de fragilidad. Hay algunas, hay literatura que reportan más de dos segundos, pero en general lo más aceptado es que más de 10 es un paciente que ya tiene un alto riesgo de tener fragilidad y, por lo tanto, de presentar las demás complicaciones que tiene la fragilidad. Un paciente que tiene cualquiera de estas dos pruebas positivas, en general debería ser valorado por un geriatra y todo un equipo multidisciplinario, que esto va a ser un punto muy importante del síndrome de fragilidad. No es el caso o no es atendido únicamente por un miembro del personal de salud. El manejo tiene que ser un manejo integral, o sea, un geriatra, un médico de primer nivel, personal de enfermería, nutriólogos, psicólogos, de rehabilitación, etcétera. Trabajadores sociales, no todos al mismo tiempo y no todos tienen que estar usándolo todo el tiempo, pero todos tienen que estar involucrados en el manejo de este paciente. Una vez que el médico geriatra evalúa a nuestro paciente, él ya va a dar el diagnóstico de fragilidad en base a un cuestionario mucho más grande, que eso ya es cosa de especialidad. Vamos a poder dividir al paciente en diferentes niveles de severidad que va a tener este síndrome de fragilidad. Dividiéndolo, evidentemente, hasta arriba tendríamos al paciente sano. Este es un paciente que ha envejecido de manera exitosa, entonces es independiente, se ejercita, tiene muchas de las actividades que tenía antes, no presenta déficits cognitivos, tiene una buena autoevaluación de su salud. O sea, tú le preguntas, ¿te sientes bien? Y te dice, sí, mi salud es buena, mi vida es buena. Los pacientes vulnerables son pacientes que no tienen todavía síndrome de fragilidad, pero ya se están acercando. Son los pacientes que tenemos que tener mucho cuidado porque pueden empezar a decaer. Estos pacientes son sanos todavía, son independientes todavía, pero ya presentan algunas comorbilidades. O sea, el paciente ya no ve bien, ya no escucha bien, a lo mejor no puede masticar bien, ya le cuesta trabajo caminar porque le ven las articulaciones, o puede incluso solamente estar deprimido. Todas estas comorbilidades, el decaimiento, el disminuir la actividad, pueden ser el inicio del paciente en esta caída que va a tener hasta convertirse en un paciente terminal y eventualmente fallecer. Después de los pacientes vulnerables, tenemos la fragilidad leve. Estos son pacientes que solamente presentan dependencia en actividades instrumentales. ¿Y a qué nos referimos con estas actividades instrumentales? Son estas actividades que son complicadas para el paciente. O sea, no son cosas, digamos, esenciales para sobrevivir, sino que son cosas ya más complicadas. Entre estas tenemos, por ejemplo, el manejo del dinero. O sea, los pacientes ya no pueden manejar también las cuentas y el cambio, etcétera. No manejan también su automedicación, o sea, el tomar los medicamentos que ya tienen que tomar por alguna causa. Les cuesta también trabajo marcar números de teléfono y acordarse de números de teléfono, llevar la administración de algo, etcétera. En las actividades instrumentales también se incluye en el preparar algún tipo de comida que ya sea más complicado. Entonces, en general, el paciente es independiente, pero ya necesita ayuda en estas actividades instrumentales. En el siguiente nivel pasa a una fragilidad moderada. En este ya tiene una dependencia moderada. O sea, ya depende completamente de alguien más en las actividades instrumentales y depende también un poco en actividades básicas para su vida. Por ejemplo, un paciente que era vulnerable porque en general tenía diabetes y empieza a sentirse mareado, empieza a sentirse confundido y un día se cae y al caerse se fractura una pierna o se fractura el fémur, que es bastante común. Este paciente pasó de ser vulnerable a tener una fragilidad moderada. Si es un paciente que ya está en cama, que ya le cuesta mucho trabajo levantarse, ya no puede caminar, necesita que alguien venga y lo cuide. Este paciente podría, si es bien tratado, pasar de nuevo a fragilidad leve y tal vez incluso otra vez al estado de vulnerabilidad, pero regresar siempre es mucho más difícil que caer. Caer es mucho más fácil siempre, especialmente en estos pacientes. Entonces, este paciente con fragilidad moderada ya tiene una dependencia moderada, tiene un alto riesgo de caer en estos dos escalones últimos y son pacientes que tenemos que tener muy bien cuidados. La fragilidad severa son los pacientes que ya dependen completamente, para cualquier actividad, de alguien más, ya sea para actividades instrumentales o para actividades básicas o para cualquier tipo de actividad. Son pacientes que necesitan cuidadores las 24 horas del día, no pueden estar solos ni un momento y necesitan un manejo más estricto por parte del personal de salud. O sea, necesitan un médico que esté encargado de esa persona, necesitan un enfermero o una enfermera que también esté al pendiente y necesitan necesariamente, valdría la redundancia, de un médico geriatra que supervise el tratamiento. No necesariamente que sea el único encargado del tratamiento, pero que supervise todo lo que pasa con estos pacientes. Entonces, los médicos geriatras, a pesar de que pueden atender a todos estos grupos, son especialmente recomendados para fragilidad moderada y fragilidad severa. Y por último, el paciente terminal es aquel paciente que ya está muy avanzada su patología, se han vencido todos sus mecanismos de compensación fisiológicos y por lo tanto está muy grave. Es un paciente que puede fallecer en el corto plazo. De nuevo, se puede ir hacia arriba, pero es difícil. Lo más fácil es que el paciente decaiga y evidentemente después de ser un paciente terminal, el paciente fallece. ¿Cuáles son los riesgos que tienen los pacientes ya que desarrollan la fragilidad? Evidentemente, el riesgo es que se complique cualquier enfermedad que tengan y que todo empiece a hacerse más grande y más complicado. Pero las principales cosas que les suceden a los pacientes frágiles son primero que nada las caídas. Al tener déficits en los sentidos, en el funcionamiento del sistema nervioso central, debilidad muscular, los pacientes es muy común que se caigan. Y estas caídas, sumadas a muchas veces la poca densidad ósea que tienen los pacientes, va a llevar a fracturas. Las fracturas en estos pacientes, evidentemente, tardan mucho en sanar y entonces tienen inmovilización. Al estar inmovilizados, es muy común que desarrollen infecciones, desarrollen llagas y úlceras. Además, empiezan a tener desbalances en los electrolitos, etc. Y entonces, el siguiente paso es el delirium. Una vez que un paciente está en delirium, este es un paciente muy, muy delicado. Evidentemente, desde antes era delicado, pero en delirium ya es muy, muy delicado. Y muchas veces estos pacientes son institucionalizados, o sea, son hospitalizados o metidos en un asilo. Y después del asilo, muchas veces falles. Y aquí hay un punto muy importante. En los pacientes mayores, en los pacientes geriátricos, no está, digamos, la decisión de hospitalizar al paciente, de llevarlo a un hospital o a una institución, debe ser valorada con mucho cuidado y por todo el personal de salud. ¿Por qué? Porque los hospitales son lugares altamente hostiles para este tipo de pacientes. Solo el cambiar al paciente de su casa a un medio que no conoce, con gente que no conoce y donde le van a meter una gran cantidad de fármacos, puede empeorar de manera muy importante su patología. Ahora, no estoy diciendo que no deba hospitalizarse a estos pacientes, pero no es como en un paciente joven, que cada vez que se enferma más o menos serio, es hospitalizado o es llevado al hospital. Los pacientes geriátricos muchas veces son mejores atendidos en su casa, debido a que no tienen tantos retos y tantos estrés, ni metabólico por todo lo que le meten, ni psicológico por el lugar ajeno y que no conocen. Entonces, la decisión de hospitalizar a un paciente geriátrico debe ser considerada y debe ser muy bien sopesada y valorada. No es cualquier cosa meter a un paciente geriátrico a un hospital. Muchas veces, el hecho de meter a un paciente geriátrico al hospital complica más al paciente y puede terminar en que muera, cuando tal vez el manejo en casa, si hubiera sido adecuado, no hubiera resultado en su muerte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que necesitamos hacer es, evidentemente, prevenir esta fragilidad, este síndrome de fragilidad. Vamos a tener una gran cantidad de intervenciones aquí en otros, que vamos a mencionar en clases posteriores. Por ejemplo, cuidado de no meterle demasiados medicamentos, porque como ya vimos, solo el dar medicamentos genera estrés en el cuerpo del paciente. Manejar la depresión, que no tenga tanto estrés, pero tampoco tan poquito estrés, etc. Esto lo vamos a ver en otras clases. Las dos estructuras o las dos líneas principales para prevenir y, en algunos casos, revertir la fragilidad son la dieta y el ejercicio. No hay ninguna otra intervención demostrada que mejore la fragilidad en estos pacientes. Y estas, si se hacen de manera correcta, puede frenar el proceso de fragilidad y, en algunos casos, revertirlo un poco. No completamente, pero sí un poco. En cuanto a la dieta, ¿qué vamos a hacer en el área de la comida? Muchas de estas recomendaciones van a ser similares a las que tenemos toda la vida, que es grasas, pues no mucha grasa. Menos del 30% de todas las calorías deben ser grasas y casi por completo evitar las grasas saturadas. O sea, hay que preferir las grasas que vienen del pescado, que vienen del atún, que es un pescado, yo lo sé, etc. La sal debe evitarse también lo más posible. Deben consumirse menos de 2.5 gramos de sodio al día. Sin embargo, a diferencia de los pacientes jóvenes, los viejitos no pueden evitar completamente la sal porque esto puede llevar a que les baje la presión y a que tengan hipotensión. Digo, hay casos en los que sí la sal está completamente contraindicada, pero muchos pacientes viejitos sí necesitan una cantidad específica de sodio en su dieta. El calcio es muy, muy importante. El calcio puede prevenir fracturas y puede prevenir, incluso en algunos estudios se ha demostrado el déficit cognitivo. Entonces, el paciente adulto mayor debe consumir 1.200 miligramos al día. Esto puede ser en la dieta o si no lo estamos alcanzando en la dieta, podemos proveerle calcio extra a través de pastillas de calcio. El punto es alcanzar los 1.200 miligramos al día. Necesitamos, obviamente, una gran cantidad de vitaminas y minerales, que esto se cumple consumiendo al menos 5 raciones de frutas y verduras al día. Y aquí también tenemos que tener en consideración la fibra, que ahorita lo voy a mencionar, está un poquito más abajo. Necesitamos proveerle a los pacientes vitamina D. Esto ya es prácticamente una recomendación para todos los pacientes mayores, el suplementar con pastillas extra de vitamina D hasta alcanzar 1.200 unidades internacionales al día. Ahora, lo pongo esto entre signos de interrogación porque esto todavía no es la dosis, digamos, final. Desde hace muchos años, décadas incluso, se ha estado estudiando cuánta vitamina D necesitarían los pacientes. Se empezó con 400, luego con 600, 800. Hace dos, tres años la recomendación era 1.000 unidades al día. Y ahora parece ser que lo ideal es 1.200 unidades al día. Estas 1.200 unidades al día, lo que se propone es que disminuye el riesgo que el paciente sufra fracturas, pero además aumenta la masa muscular de los pacientes viejitos y disminuye el déficit cognitivo. No está completamente comprobado que sea la vitamina D y no algún otro proceso metabólico causado por esta vitamina y tampoco que esta sea la dosis correcta. Se está viendo dosis cada vez mayores. Sin embargo, también sabemos que dosis muy altas no funcionan. 5.000 unidades internacionales al día, de hecho, causan fracturas, no las previenen. Entonces, hay que tener cuidado, pero en general sí se recomienda que todos los pacientes adultos mayores tomen pastillas de vitamina D o grandes cantidades de vitamina D hasta alcanzar 1.200 unidades internacionales al día. Pero los mantendremos actualizados y luego les decimos si la dosis subió, bajó o qué le pasó. La fibra es muy, muy importante. Los pacientes necesitan consumir cantidades adecuadas de fibra. De acuerdo a la sociedad europea, se recomiendan 30 gramos de fibra al día. Esto es lo más recomendable que se obtengan de los alimentos, cuáles pueden ser brócoli, espinaca, zanahoria, calabaza, pera, manzana. De hecho, la mayoría de las frutas y una gran cantidad de verduras tienen cantidades buenas de fibra. Pero además de la fibra, necesitamos tomar aproximadamente 10 vasos de agua al día. Porque si recuerdan, la fibra siempre absorbe agua. Entonces, si comemos mucha fibra, pero sin agua, podemos estreñir más al paciente. Entonces, mientras consumamos una gran cantidad de fibra, o sea, 30 gramos al día con 10 vasos de agua al día, el paciente tendrá una mejor salud. Y se recomienda también dosis moderadas o bajas de alcohol. ¿Cuál es esta dosis? Más o menos 2 onzas al día. Más o menos como una copita muy pequeñita al día. Parece ser que le ayuda a estos pacientes con la fragilidad y con muchas otras cosas como el deterioro cognitivo. Sin embargo, el alcohol también hay que ponerlo entre paréntesis porque hay estudios que revelan que el consumo de alcohol puede predisponer a ciertos tipos de cáncer, principalmente el cáncer de colon. Entonces, a pesar de que sí está recomendado el alcohol en dosis bajas, hay que también tomarlo con cuidado y consultar con el médico tratante. Y en cuanto al ejercicio, las recomendaciones más importantes van a ser en cuatro líneas. El ejercicio aeróbico, el anaeróbico, la flexibilidad y el balance. En el ejercicio aeróbico, lo que recomendamos son 30 minutos de actividad moderada, 5 veces por semana. Actividad moderada significa que tú le preguntas al paciente cuando está en su máximo de actividad. Del 1 al 10, ¿qué tan intensa es esta actividad? O sea, ¿qué tanto le falta el aire? ¿Qué tan agitado está? Y debe decir que está entre un 5 y un 6. O sea, sí debe faltarle un poquito el aire, pero no demasiado. El ejercicio anaeróbico, o sea, el ejercicio que no implica correr ni nada así, se recomienda hacer de 8 a 10 ejercicios en los principales grupos musculares. O sea, bíceps, tórax, espalda, abdomen, piernas, etc. Se recomiendan de 10 a 15 repeticiones por ejercicio y al menos dos veces por semana. Como notarán, es mucho más el ejercicio aeróbico que el anaeróbico que se debe de realizar. Y el ejercicio aeróbico incluye también las caminatas intensas. No puede ser solo caminar tranquilamente, sino como ya dijimos, una intensidad moderada. La flexibilidad también es muy importante, especialmente para evitar las caídas. Y lo que vamos a hacer son ejercicios de 10 minutos, en los cuales vamos a realizar estiramientos de 10 a 30 segundos, manteniendo el grado de estiramiento. Vamos a hacer 3 a 4 repeticiones de los principales grupos musculares y esto tiene que ser realizado al menos dos veces por semana. Si es menos, tampoco funciona demasiado. Y por último, ejercicios de balance, en especial en pacientes con caídas frecuentes o problemas de movilidad. Los ejercicios de balance, hay numerosos ejercicios, pero los más recomendados y los que se han visto que tienen mejor función en prevenir este tipo de patologías es, por ejemplo, el yoga, el tai chi, algún arte marcial que sea tranquila y proveen tanto balance como flexibilidad. Otra cosa muy popular en este momento son las clases de baile. El baile en general combina 3 de estos 4 ejercicios, muchas veces combina aeróbico, flexibilidad y balance y le provee a los pacientes mayores, en muchos estudios se ha demostrado que mantiene a los pacientes una mejor condición por más tiempo. No solo esto, el hecho de evitar la fragilidad a través de estas intervenciones puede hacer que los pacientes requieran menos dosis de medicamentos o que a veces incluso puedan dejar algún medicamento. No siempre, pero sí llega a sucederlo. Y para esta clase, utilicé estas dos referencias, por si las pueden revisar. Todas las imágenes fueron sacadas de Pixabay o de Wikipedia y les recomiendo mucho que lo lean si es que les interesa el tema. De todos modos, recuerden, vamos a seguir subiendo más clases de este tipo de temas de pacientes geriátricos. Muy bien, pues eso fue todo. Espero que les haya gustado mucho y que les sirva especialmente. Ya saben, compartan el video con alguien que crean que lo necesite y si les gustó, pues suscríbanse. Seguiré subiendo más y más clases. También cualquier cosa o cualquier clase que quieran que haga, me lo pueden pedir, la preparo y la subo aquí mismo. Muy bien, pues, que les va muy bien. Descansen. Hasta la próxima.